le voy a dar a percibir un poquito en su manito mi corazón si sienta una vez más ya comienza a desprender su aroma es un aroma igual muy rica sus ojitas les prende una más aromita, muy rica muy rica relajante, relajante le voy a aplicar un poquito el aceite de calito un poquito para los huesos para la articulación está relajando su mente y aquí cuando trabajamos las piezas, las plantas buenas tardes hoy en este día en este momento me encuentro con mi querida Itiama lo que le voy a hacer es un masaje para ayudas a relajar para empezar aquí en esta botellita ya tengo lo que es el agua bendita voy a purificar un poquito el ambiente este espacio y es de esta también que es sagrado también es sagrado la sanación es sagrado a la persona el cuerpo de la persona todo es sagrado que es sagrado entonces le aplico un poquito de agua bendita para limpiar para purificar tantas como mi querida Itiama y también el ambiente hoy en este momento hoy en este momento en este día voy a utilizar lo que es el aceite de calito le voy a dar a percibir un poquito en su manito mi corazón muy poco en su manito muy poco en su manito vamos a hacerle ver lo que es una, dos, tres gotitas así que lo deje a perciba eso, sienta una vez más eso, que armonizo bien eso, mi corazón ahora le vamos a utilizar estas hojitas estas ramitas que es de nogal que esto se utiliza para los baños cuando las mujeres estamos dando la luz tenemos el parto se lo utiliza para hacer bañar el 5 el 12 que es muy bueno, muy curativo y también les prendió un aroma muy rica en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu usando mis ojos de manito me voy pasando me voy pasando el primerito con su cabecita eso relavar 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 con su cabecita con su cabecita con su cabecita hacemos suave se suave se suave y ya se mueve ya se mueve de un fondo se mueve y ya la hace y ya se mueve y 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 su mente, ya que cuando trabajamos el piecito, las plantitas, relaja mucho la mente, pero mejor en la mente. Un poco, un poco, un poco. 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 Un poco.